...entre Ríos, estamos hablando del femicidio de Gisela López. Un femicidio que al día de hoy sigue impune ya más de cuatro años. Estamos con Gabriel, con su hermano ya, en contacto a través de una videollamada para hablar justamente del pedido de justicia que aún permanece y de la solicitud que efectúan ante la Corte Suprema. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarte. Gracias por la comunicación. Bueno, Gabriel, estamos hablando de un femicidio, como lo decíamos, uno de los más atroces de la provincia de Entre Ríos, un femicidio que quebró a toda tu familia y que al día de hoy sigue impune, que no se ha logrado dar o por lo menos encarcelar a los responsables de este hecho. Sí, como es de público conocimiento, sabemos que la causa está impune, ¿no es cierto? Si bien el caso Gisela López fue un ante y un después aquí en Santa Elena y en el departamento porque hubo otros casos, como vale la redundancia recordar, lamentablemente, que hubo tres casos anteriores y bueno, quedaron impunes también, muchas imititudes, triste lamentablemente. Hay un pedido específico ante la Corte Suprema y tiene que ver con la resolución de la justicia entreriana que dejó sin efecto las condenas de quienes ustedes entienden que siguen siendo los responsables de este femicidio. Sin dudas, nosotros estuvimos, yo estuve en diálogo con la hermana Marta Perón y si bien venimos trabajando en conjunto desde la asociación civil, junto también a Silvina Calveira, en el cual queríamos trabajar a ver qué podíamos hacer desde nuestro lugar como familia, como organizaciones, ante la Corte y bueno, ese fue el pedido especial en el que aceleren los tiempos en la Corte Suprema, si bien yo sigo en el transcurso el día por medio los movimientos de la Corte y bueno, ya desde el 13 de agosto del 2019 ha quedado estancada completamente la causa. Específicamente lo que piden es que se revoque la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos que dejó firme la absolución de quienes estaban condenados obviamente por este hecho. Sin duda, sí, sí. También estaría bueno que se haga otro juicio por distintas líneas investigativas, porque creo que es conveniente que se trabaje también en testimonios que han faltado, tanto de uno de los obseos que nunca declaró, ellos tampoco, muy poco declararon, también tampoco declararon en aquel momento y creo que son testimonios que hay que darle presibilidad para que podamos llegar a buen puerto de la justicia, porque yo entiendo que ellos quedaron, cayó completamente y nunca dijeron lo que tenían que decir. O sea que, para recapitular, ¿no? La Corte, perdón, el Superior Tribunal de Justicia establece esta resolución, la absolución de los imputados, pero ustedes siguen siendo ellos, no hay otra alternativa sobre la autoridad del femicidio de tu hermana y obviamente que tampoco se avanzó en ninguna otra línea investigativa o volver a tratar de establecer un nuevo juicio. Sí, yo pedí, digamos, en varias oportunidades a Cecilia Goyeneche, quien está a cargo hoy de la causa, quien fue el que mandó recurso de queja a la Corte Suprema, perdón, que se maneje en otra línea investigativa y, bueno, ella en varias oportunidades me recalcó que iba a esperar a la resolución de la Corte Suprema y, bueno, es así, digamos, que después yo de ahí no he tenido más contacto con ella. O sea que nunca más se avanzó en nada, en ninguna línea de investigación, en profundizar sobre, bueno, los indicados como autores de este femicidio ni en ninguna otra línea. Quedó ahí en absolutamente la nada misma, en la situación, obviamente, de impunidad absoluta y de un femicidio, como decíamos, de los más graves ocurridos en la provincia de Entre Ríos sin ningún tipo de investigación ni de responsables hasta el día de hoy. Sí, 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 sin dudas. Yo siempre también le he manifestado, en la oportunidad de la señora Ministra, la necesidad de un desempeñamiento de ellos, si bien ellos siempre están en contacto con nosotros, pero creo que falta algo, ¿no es cierto?, un poco más de autoridad, de acompañamiento, no sé si con la familia, pero sí con la causa, ¿no es cierto?, eso es lo que siempre se exige y se pide a distintas organizaciones. Yo justamente estuve también tuiteando, enviando en Instagram a los Ministerios de las Mujeres, a Gómez, a Lisa Corta, quien está al frente, para que acompañe también este pedido que nosotros hicimos a través de la organización. Y nada, uno muchas veces se cansa al reclamar, al pedir por distintas vías, a través de correo argentino y demás, y las respuestas son nubes, lamentablemente. Y si bien vale recordar también que ahora el Ministerio de Justicia de la Nación va a hacer una presentación a través del programa de lucha contra la impunidad, para con el caso Gisela, así que también desde ese lugar agradecer para el acompañamiento. Agradecemos que nos hayas permitido dialogar con vos, Gabriel, un saludo muy afectuoso a toda la familia, y obviamente a mantener la fuerza para seguir luchando para que este caso no quede impune y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda dar este cambio que realmente lo necesita la familia y toda la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Si me permitís, Fernando, no quiero ser tan intensivo, agradecerte el acompañamiento de siempre a vos, a el canal, a todos los periodistas. También quiero hacer un pedido muy especial, cuando uno tiene pérdidas irreversibles, como esta de mi hermano, quiero pedirle a las autoridades provinciales, departamentales, municipales que acompañan a la familia. Y el chico, que si bien el día pasado cayó a las aguas del río Paraná, que la prefectura naval argentina haga algo, por favor. Yo lo vi, vi tres perfectos nada más, tres personas de la prefectura trabajando, y me parece que es muy, muy, no me sale la palabra en este momento, muy poco el acompañamiento, ¿no es cierto? Se perdió un hermano, se perdió un hijo, y estaría bueno en privado. Y mi mayor deseo para vos, para todo el canal, y gracias por estar ahí presente siempre por Chisela, y vamos a seguir creando el distancio. Muchas gracias, Gabriel, un abrazo fuerte. De acuerdo. Hasta luego. Muchas gracias.